Bueno, en el primer video hablé de Forlán como jugador profesional, su trayectoria y sus logros. En este segundo video voy a hablar sobre la etapa de Forlán en Peñarol, su llegada, su paso y su salida. Llegó a Peñarol en julio de 2015, luego de no ser renovado por el Cereso Osaka, ya con 36 años. Bueno, tuvo una hermosa despedida llena de gente, con banderas, cantaron su nombre, o sea, se fue bien. Bueno, así fue que luego de 18 años jugando en el exterior, de Forlán volvía a jugar en Uruguay. En Peñarol, bueno, días después, se anunció que llegaría a Peñarol. Ya había estado entre los rumores de llegada, desde antes de irse para Asia. Y bueno, firmó un contrato de un año y medio, desde mitad de 2015, es decir, hasta el final de 2016, ¿verdad? Ese mismo año, en diciembre, consiguió el torneo de apertura de la temporada 2015-2016, ante Juventud de las Piedras. Recordemos que hasta hace unos años, las temporadas no respetaban, como quien dice, el calendario, el año normal. Y eran como en Europa y otras tantas ligas, que va de mitad de año normal a mitad de año normal. ¿Verdad? Hoy ya nuestro campeonato uruguayo comienza a principio de año y termina a fin de año. Bueno, en junio de 2016, o sea, perdón, a finales de 2015, Peñarol consigue el torneo de apertura. Bueno, en febrero de 2016, unos pocos meses después, Forlán marca un hat-trick con Peñarol en la victoria por 5-1 ante defensa de Sporting por el torneo de clausura 2015-2016. Bueno, hay que decir que era un partido bastante regular de Forlán, hasta que, bueno, concretó con estos tremendos golazos. Destaco esto porque es quizá una de las pocas cosas a destacar en cuanto a lo más espectacular. Esto, algún pase bueno. Bueno, también fue quien hizo el primer gol de nuestro estadio, el campeón del siglo, por lo que, bueno, claramente quedará marcado en la historia. Bueno, después, en junio de 2016, o sea, al finalizar esta temporada 2015-2016, Peñarol obtiene el campeonato uruguayo 2015-2016. Y poco tiempo después, convocó a una conferencia de prensa para anunciar su salida del club. O sea, 6 meses antes de lo que estaba estipulado en el contrato. Bueno, esto en cuanto a números, ¿verdad? Jugó un total de 34 partidos, haciendo 8 goles y 2 asistencias. O sea, bastante bien. Pero, bueno, su paso por Peñarol no fue el mejor. Un poco por él y otro poco por lo que se esperaba de él. Que para mí ya de entrada fue un error. Obviamente, de los mejores jugadores que vio la selección uruguaya. Conocido, reconocido, hincha de Peñarol. Nada, llegaba a Peñarol y generó unas expectativas inmensas. Creo que unas expectativas mayores a las que debía. Porque el jugador ya se llegaba con 36 años. Nunca fue un jugador que se destaque por su velocidad o por su explosividad. Entonces, nada, fue lo que se le pidió acá en el fútbol uruguayo. Creo, por tener otro tipo de fútbol, no quiero criticar a quienes se lo pedían. Para mí particularmente no estaba acertada esa petición. No era acertada esa petición. Y, bueno, fue lo que sucedió, ¿verdad? Siempre se le recriminó que no corría, que no había las pelotas. Que muchas veces sin precisión. Aunque también dependía de los jugadores para los que jugaban. No siempre pudo jugar de 10. O sea, la posición en la que mejor se desempeñaba. Y, nada, jugó acompañado de un plantel medio pelo para abajo. Y, bueno, fueron un cúmulo de cosas que hicieron que su paso por Peñalol no fuera de lo mejor. Y todavía, al irse, bueno, empezaron a surgir más reproches por parte de la hinchada, sobre todo. Reproches por haberse ido, por no haber dejado todo. Por no haber logrado una participación digna en la Copa Libertadores. Por lo que cobraba. Bueno, en fin. Infinidad de cosas. Creo que no correspondían. Porque ya se debía, se tenía que saber a qué venía Forlana Peñarol. Y tendría que haber venido acompañado de un proyecto un poco más serio. ¿Verdad? No tirarlo al agua y decirle nada. Toma, no. Creo que se puede haber aprovechado mucho más a un jugador de esa categoría. Y no se hizo así. Se fue y además también hubo algún entredicho por diferencias con la directiva. Pero no tengo mucho más que decir. Solo quería comentar en este segundo video, ya que recuerden, en el primero hablé de Forlana como jugador profesional. Su trayectoria en los distintos equipos y en la selección, sus logros. Y bueno, ya que quería comentar su paso por Peñarol, por el club. Para luego sí encarar un tercer video hablando de Forlana como entrenador de Peñarol. Su primer equipo. Y creo que está. Requería para mí por lo menos hacer una previa hablando de lo que fue como jugador. Y nada, en el tercer video lo que voy a hablar es lo que yo creo y espero del proyecto Forlana. Que espero que sea un proyecto. Y no simplemente la continuidad de la gestión de la dirección técnica del Memo López. Con quien estoy eternamente agradecido. Pero es momento de que los directores técnicos lleguen con el atrevimiento a decir. Me hago cargo de un proyecto. Me hago cargo de sus consecuencias. Y necesito cambiar cosas. En fin, eso lo voy a hablar después. Muchísimas gracias. Saludos.